Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días a Dios Muy buenos días a todo el país, bienvenidos hoy en La Pascua Cuatro grados centígrados, hace frío, sí Buenos días a todo el país, comienza la revista al día Levántese con mucha energía, con ese positivismo, sí Esto es lo que necesitamos ahora, hoy lunes 17 de agosto Empezamos de esta forma Cochabamba, saludamos al centro de Bolivia con 12 grados centígrados En esta linda jornada de lunes, arrancando Esperemos sea positiva Seis en punto de la mañana, bienvenidos, abrazamos así a todo el país Vaya que hace mucho frío, llovió en la ciudad de La Paz ¿Cómo estará tu ciudad? Enseguida lo comentamos Bienvenidos Buena semana para todos Arriba los madrugadores de Bolivisión ¿Cómo estamos en Santa Cruz de la Sierra? 17 grados centígrados Esto es la revista al día Y esta es nuestra cuenta regresiva Saludos cordiales a todo el país Y ya ha comenzado en Bolivia la carrera electoral Así es, ¿qué dicen los candidatos a propósito de este tema? Tal parece que ya no hay nada o por lo menos un conflicto Que dificulte todo este proceso ¿Cómo se van a encarar las campañas electorales de aquí en adelante? Tomando en cuenta que estamos evitando una pandemia ¿Va a ser diferente? ¿Qué dicen ellos? En breve estaremos con todos los detalles Bolivia, muy buenos días Siempre un placer llevarles la información hasta sus hogares Vamos a hablar acerca de estos 12 días de bloqueos Que se han registrado en nuestro país Y que sin duda ha generado muchas pérdidas económicas Si ante la situación es que también el sector forestal Se ha visto perjudicado Y la Cámara Agropecuaria del Oriente dio a conocer Un informe acerca de la afectación económica Estiman que la pérdida supera el millón de dólares Estaremos hablando acerca de esta situación Y lo que pueda pasar en las próximas horas Porque también hay un pronunciamiento de parte de este sector 6 de la mañana con 4 minutos Atención a todo el país Porque revisamos en este momento Cómo avanza la propagación del coronavirus en Bolivia Estamos observando ya este mapa Atención, Bolivia, coronavirus Casos confirmados 100.344 hasta el momento Casos recuperados 36.491 Personas que han fallecido Lamentablemente 4.048 Coronavirus en Bolivia ¿Qué pasa en Santa Cruz? Casos confirmados Casos confirmados en Santa Cruz Coronavirus 38.416 Lamentablemente decesos 1.463 Y casos recuperados 25.027 Atención, estamos revisando ¿Qué pasa con el coronavirus en el país? Y en el Departamento de La Paz Casos confirmados 25.776 Decesos 468 Casos recuperados 2.016 En Cochabamba Casos confirmados 11.359 Decesos 832 Casos recuperados 4.993 Coronavirus en Bolivia Atención al Departamento del Beni Casos confirmados 5.957 Decesos 321 Casos recuperados 754 Casos recuperados 754 Tarija Casos confirmados 5.647 Decesos 137 Casos recuperados 1.124 Vimos revisando ¿Qué pasa en el resto del país? Atención, Oruro Casos confirmados 4.269 Decesos 248 Casos recuperados 817 Casos confirmados En Chuquisaca 3.808 Decesos 301 Casos recuperados 989 Coronavirus en Bolivia Atención al Departamento de Potosí Porque los casos confirmados Son 3.153 Decesos 145 Casos recuperados 474 Casos confirmados En Pando 1.959 Lamentablemente 143 Decesos Y casos Recuperados 297 ¿Qué pasa con el futuro económico de Bolivia? Tiene que ver nuestra pregunta para que la gente pueda participar emitiendo algún comentario La sugerencia para que la gente pueda participar dice así ¿Cree usted en la afirmación del candidato Carlos Mesa sobre que el próximo gobierno deberá enfrentar una crisis económica peor que la dejada por la UDP en los años 80? Recuerde que durante el gobierno de la UDP se desencadenó un proceso hiperinflacionario que destruyó el poder adquisitivo de los asalariados y llevó al país a la anarquía Eso es lo que propuso el candidato Carlos Mesa sobre este tema Usted pueda participar Claro que en este momento lo puede hacer por supuesto y más adelante estaremos leyendo algunos de sus comentarios Futuro económico de Bolivia Ese es nuestro título, el interrogante de este inicio de semana Estamos con la información en todo el país, saludo a mi compañero Martín Colque Martín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido Martín, a ver, hablemos del estado de las carreteras que producto de los bloqueos de estos conflictos están en mal estado Ahora, a propósito de ello, un accidente de tránsito se ha registrado Sí, correcto Bania, lo que ha pasado ocurrió en el trayecto entre Cochabamba y Oruro Cuando un vehículo, este que ustedes pueden apreciar, en verdad se trata de un cisterna Pues chocó contra la peña que está en el punto específico donde ocurrió el accidente A esto hay que adicionar que la cantidad de piedras que existían en el lugar no permitió que el chofer pueda maniobrar con facilidad Porque todavía se hacía limpieza durante el fin de semana Y el domingo se produjo este accidente El chofer ha quedado herido, también su acompañante Y lo que más lamenta la ANH que se ha ocupado del tema Es que este vehículo con 35.000 litros de gasolina que iban de Yacuiba hacia Sencata hasta La Paz Haya tenido este accidente justamente por las piedras grandes que estaban en el lugar Y que se estaban limpiando en el tramo al occidente También se denunció a través de un comunicado oficial que había gente que sonsacaba Dice el combustible que se encontraba derramándose también en el lugar Y por lo tanto han reprochado todas estas actitudes que se han dado en el marco de esta situación lamentable que ha vivido el país De los bloqueos y que ahora también tiene sus consecuencias A pesar de que las medidas han seguido suspendiendo paulatinamente desde el pasado viernes Ahora, ¿qué pasa con los trabajos en las carreteras que tenía que realizar la ABC? ¿También se ha realizado en Cochabamba, Martín, o no? Martín, ¿me escuchas? Martín, te consultaba con relación al tema de la ABC ¿Qué es lo que pasa con la limpieza de las carreteras? Justamente lo habían anunciado ¿Qué está ocurriendo en Cochabamba? Sí, Martín, en cualquier momento vamos a recordar Todavía queda general la limpieza El tramo más duro sigue siendo Sayari Según se ha dado a conocer Este tramo que se encuentra en el kilómetro 80 Entre la zona de bombeo, concretamente, y Sayari Que está en la carretera que conecta Cochabamba con Oruro Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que el trabajo se advirtió Y va a durar varios días, porque se ha destrozado la capa asfáltica Porque hay que levantar una gran cantidad de piedras Y este no va a ser un trabajo sencillo Y se ha pedido también tolerancia al transporte Porque se está habilitando de a poco esta carretera Que conecta a la parte oriental con la parte occidental del país, Bania Muy bien, gracias Martín por la información Estaremos pendientes a qué dicen también las autoridades Pero esto ocurrió en esta carretera Justamente producto de las piedras Esto a raíz de los bloqueos Y estamos con John Guzmán ya en La Paz Para que nos cuente a propósito de las declaraciones del ministro de Justicia Quien ha descartado que hayan existido hechos irregulares En la adquisición de las pruebas Esto después de la denuncia del país de Uruguay ¿Qué pasa al respecto? ¿Qué dice la gente? ¿Qué pasa con los reactivos? Hay filas hasta ahora John, ¿cómo estás? Buenos días Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bania? Buenos días, buenos días amigos en todo el país Bueno, una jornada de frío también, de lluvia en la sede de gobierno Pero a pesar de eso, la noticia no se detiene Nosotros estamos acá en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud Donde también se ha hecho noticia Precisamente por el tema de las pruebas que tendrían que haber llegado al país Las pruebas PCR Después de una licitación que se habría realizado Justamente una componente de tres empresas en el ámbito internacional Y que lamentablemente en los últimos días una vez más ha causado polémica Un supuesto sobreprecio que se habría denunciado por parte de una empresa del Uruguay Con un alrededor de monto de 25 millones de bolivianos señala esta denuncia Pero la investigación que hizo el ministro de justicia señala que a través precisamente De la oficina de transparencia se ha requerido toda la información Y además ha señalado de que todo el proceso habría estado con total regularidad Que esta empresa uruguaya habría llegado hasta una etapa semifinal Si se puede decir así en el tema del proceso de licitación Pero que después no cumplió con ningún tipo de requisitos que se necesitaba Como por ejemplo las certificaciones FDA Que lo realiza también la Organización Mundial de la Salud Y que no cumplía es por eso que se eliminó a esta empresa uruguaya Y se tuvo que tomar otro tipo de alternativas Es por eso que ahora se prepara también un informe por parte del ministerio correspondiente Será el informe al ministerio de la presidencia Para que se pueda entregar todo el detalle de este proceso de licitación En el ámbito internacional Repitiendo una vez más dice el ministro Coimbra De que no ha habido ningún tipo de irregularidad en el proceso de adquisición De todos modos el informe se está preparando a detalle Para que la gente también pueda conocer sobre este proceso de licitación Que una vez más ha causado polémica en el país Pero que ahora es desmentido por parte de las autoridades de gobierno Mientras tanto John se ha paralizado La adquisición de estos testes, de estas pruebas Que va a pasar con la gente que requiere los mismos ¿Hay filas en este momento o todavía no? Bueno en este lugar casi no hay filas No se presentan filas porque recordarás Vania Que acá son los hospitales que llegan con las pruebas directamente al Inglasa No hay gente que venga a hacerse la prueba de forma directa Sino que son las pruebas que de los diferentes nosocomios Llegan para que este laboratorio pueda evidentemente Realizar las pruebas necesarias Y realiza el informe correspondiente Tanto al CEDES como también al Ministerio de Salud correspondiente Veremos que dicen las autoridades Y que dicen estas investigaciones A propósito de esta denuncia del Uruguay Y de un supuesto sobreprecio en la adquisición de estas pruebas Gracias John Guzmán Revisamos la información en Santa Cruz Porque a partir de hoy El transporte público trabaja en el 80% de su capacidad Mundo Gutiérrez nos va a ampliar esta información Buenos días Buenos días Nicole y a todo el país Así es, bueno se flexibiliza cada vez más Las restricciones para el transporte público aquí en Santa Cruz Estamos nosotros en este momento aquí en la parada de línea de micros Número 72 Donde bueno ya se están preparando para salir a trabajar En esta mañana de lunes Donde van a poder llevar a un 80% A su capacidad de transporte de pasajeros Esto quiere decir que bueno Todos los asientos de los micros Van a poder estar ocupados En lo que respecta a su horario de trabajo también Porque van a salir a trabajar Desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde Como está establecida la restricción Vamos a tratar de conversar con algunos choferes Buenos días señores Y choferes de los micros, ¿verdad? No, yo no soy chef Usted, bueno, ya está preparado para salir Buenos días señor Sí señor, buenos días Ya estamos preparándonos para empezar un nuevo día ¿Qué le parece el hecho de que Desde hoy van a poder llevar a un 80% más de pasajeros? Mire, yo soy sincero En esta línea casi que no da Por lo que no hay estudiantes No hay universitarios Que eso es lo que le da vida al segundo anillo ¿Ya? Aquí mire En todos estos días que hemos estado trabajando Ni siquiera hemos completado los 11 pasajeros 8 pasajeros que se hizo Es rara vez Una o dos vueltas Quizás uno deja uno o dos pasajeros ¿Qué quiere decir que hay líneas que continúan perdiendo estos días? Aquí el segundo anillo Lastimosamente yo soy chofer Y mire, trabajo 29 años aquí Desde jovencito Y no, este es muerto esta línea No remonta hasta el momento No, no No le digo, mire, para el dueño le quedaba 60 pesos Y yo me iba con 25, 30 pesos Eso no es ganancia ¿Por día? Por día Eso no es ganancia, papá Yo le digo así, sinceramente Perfecto Bueno, estamos escuchando las palabras De uno de los choferes Que está preocupado, ¿no? Por esta situación, Nicole Hay preocupación Pero también le decimos a la población Que hay que tomar muy en cuenta Las medidas de bioseguridad A la hora de utilizar el transporte público En Santa Cruz Gracias, Edmundo, por la información Tenemos más ahora para hablar Acerca de los bloqueos Que se registraron en nuestro país Y es que mediante el diálogo Se llegó a un acuerdo Con la Central Obrera Boliviana A un cuarto intermedio Para proceder a levantar los bloqueos En las carreteras del país La Gobernación de La Paz A través de sus autoridades Manifestaron que el desbloqueo En las carreteras Y también en las vías De las principales ciudades del país Se deben al diálogo Y en varios lugares de la urbe alteña Se vieron largas filas de camiones Y vehículos Esperando el desbloqueo Protagonizado por varios vecinos Los desbloqueos Por lo menos en el Departamento de La Paz Ya eran menores Ya no eran con mucha gente Pero igual estaban ahí De trasnoche Porque todo el viaje En el Departamento de La Paz Se hizo de trasnoche Desde la una a la mañana Entonces Ya han pasado Ya no hay mucho bloqueo Esperemos que se suspenda Realmente este bloqueo Porque nos ha perjudicado mucho Y desde Santa Cruz Este pasado sábado 15 Pudieron ingresar a la urbe alteña Tres camiones con oxígeno De la empresa Praxair Un sistema y dos camiones Con ochenta botellones Que llegaron Al depósito de Río Seco Hemos acompañado La llegada de oxígeno Para todo el departamento Las autoridades De la gobernación Informaron que En los pasados días Enviaron camiones Con oxígeno A diferentes municipios Del departamento de La Paz ¿Y cuál es el estado De las carreteras Después de estos bloqueos Después de estas movilizaciones Según representantes Del ABC La mayoría de las vías Ya están expeditas Sin embargo Han pedido precaución A los conductores En el sector de Sayare El director nacional De tránsito Señaló que casi el noventa por ciento De las carreteras En el país Están ya libres De todo bloqueo El punto que sería De mayor preocupación Es el kilómetro noventa y dos De la carretera Oruro-Cochabamba Por el daño que tiene la vía Este lugar denominado Del kilómetro setenta y tres El lugar denominado Pongo Y el kilómetro noventa y dos Que es el lugar denominado Sayare Realmente es inexplicable El tema de los escombros Que han hecho caer A la capa asfáltica Toda la plataforma De la carretera Distancias así Como de kilómetros Se ha visto Como una alfombra De piedras En lo que respecta A los bloqueos Que se suscitaron En la urbe el teña La ruta Copacabana El saguadero Y sector de los yungas Las vías también estarían libres De modo que los camiones Verados con el transporte De alimento Ya habrían llegado A su destino Por el resto De los departamentos Potosí Chuquisaca Oruro No tenemos reporte De bloqueos De bloqueos En lo que viene a ser A las piedras Que han dejado En las carreteras Producto de estos 12 días De esta medida Que han llevado Los bloqueadores En lo que viene a ser También el puesto De control técnico Que tenemos En Laja Que es la carretera Que une la paz De saguadero Para su habilitación Siendo que los puntos Más difíciles Fueron con vital bombeo Y la carretera Al norte En Santa Cruz Por la gran cantidad De piedras Promotorio de tierra Y troncos Que se encontró En el lugar También se están Realizando las evaluaciones Pertinentes Con relación A los daños Que se ha generado La red vial fundamental En liberar Por lo menos Un carril Que nos permitiera Hacer el desfogue De los vehículos Ya varados En cada tramo Y que también Podieran emprender Viajes Nuevos vehículos Desde la ciudad De Cochadamba O viceversa Pero además El sector Sayari Lugar donde se produjo La detonación De un cerro Que produjeron Los movilizados Tan solo fue posible Autorizar un solo Carril para los vehículos Varados Por lo que se recomienda A los transportistas Circular con mucha precaución Para evitar accidentes Y que lamentable Esta situación Porque dos militares Y una mujer Fueron agredidos Por bloqueadores Cuando pasaban Precisamente Por la zona de Sayari El teniente Bernardo Grávida Guzmán Perteneciente Al ejército Nacional Él habría solicitado A sus superiores El poder Trasladarse A la ciudad De Cochadamba Porque él es Obrido De la ciudad De Cochadamba Para poder ser tratado Con síntomas De COVID Cuando él se encontraba En la localidad De Sayari Se bajó A despejar Las piedras Que Estaban en el camino Y fue brutalmente Agredido Por comunarios De la zona No es el único caso Escuchen lo que pasó En el municipio De San Ramón Donde efectivos policiales Han sido agredidos Por un grupo de personas Quienes han expresado Su molestia Ya que estos uniformados Habrían arrestado A ciudadanos Que incumplieron La cuarentena Una trama de personas Irrumpió En las instalaciones Policiales Expresando su molestia Por el arresto De dos varones Quienes fueron encontrados En flagrancia Incumpliendo la cuarentena Los uniformados Fueron rebasados En números La mayoría Eran mujeres Quienes incluso Se armaron De palos Y piedras A este uniformado No le quedó Otra opción Más que correr Para resguardar Su integridad física Al ver que tenían El control Los agresores Procedieron a forzar El candado De la carceleta Permitiendo la salida De sus familiares Sin embargo También aprovecharon Otras dos personas Que horas antes Fueron cauteladas Uno por el delito De violación Y el segundo Por robo agravado Ambos debían ser Trasladados Hasta Santa Cruz Para ser ingresados Al penal de Palmazola Víctimas de agresión Los uniformados Tuvieron que replegarse Hasta el municipio De San Julián Lugar donde Llegaron Con cuatro Arrestados Asimismo Fueron ingresados Hasta un centro De salud Donde aún Donde aún reciben Atención médica Cambiamos de información Lo propio Un automóvil El marca Toyota Color Base Ha sufrido Un vuelco Costado De tal forma Que hay heridos Estamos en ese proceso De esperar Los informes Correspondientes Además del vuelco De costado De un camión A la altura De tambo quemado Hacia Oruro Que aparentemente Transportaba carga De ropa usada Es un camión Volvo De color azul Que tiene la chata Con una carga Que presumiblemente Estaba trayendo De la República De Chile Hacia Bolivia El caso está En proceso De investigación Tenemos como consecuencia Pues Policontuso Al conductor Y al acompañante Que han sido evacuados A un horocomio De la ciudad De Oruro Así también Otros accidentes Que se registraron Este fin de semana Se localizaron En la avenida Landaeta Y la avenida Costanera De la ciudad De La Paz Y también Otro hecho De tránsito En la ciudad De Santa Cruz De la Sierra Donde una mujer Perdió la vida Y otro accidente De tránsito Se ha registrado En Cochabamba Y le vamos a mostrar Las imágenes Que corresponden Justamente A lo ocurrido Mire Ya estamos viendo En pantalla Resulta que Una ambulancia Ha colisionado Contra una motocicleta Hay personas Incluso que han quedado Heridas De este hecho Según el informe Preliminarmente Se conoce Que la ambulancia Cruzó la vía Cuando el semáforo Estaba en rojo El chofer Habría manifestado Que llevaba a un paciente Con COVID-19 Y su motorizado Estaba con sirena Y destellador Además El motociclista Resultó Con múltiples fracturas Y fue trasladado A una clínica particular El chofer De la ambulancia Fue arrestado Con fines investigativos Reiteramos Ocurrió en la avenida Libertadoria América En Cochabamba Bueno y la policía En Santa Cruz En las últimas horas Ha capturado A un conductor De un camión Que atropelló Y mató A una mujer Y también A un ciclista Así mismo También se está investigando Otro accidente De tránsito Donde un vehículo De la alcaldía Terminó en un canal De drenaje Efectivos policiales De la Villa Primero de Mayo Realizaron Una persecución A un camión Frigorífico Luego que este Protagonizaron Un accidente De tránsito Dejando herido A un ciclista Sin embargo Mientras intentaba Huir El camión Impactó A una motocicleta Producto De este segundo Accidente de tránsito Una mujer Perdió la vida Un accidente Cificado Como colisión Con fuga Seguido de muerte Este se ha dado En el barrio Tres Lagunas Próximo A la Villa Primero de Mayo Y fue Detenido Y atendido En migraciones De tránsito Las autoridades Pudieron establecer Que el conductor Se encontraba En exado De ebriedad El mismo Fue remitido A celdas policiales El protagonista De este Hecho Es Identificado Como el señor Davis Beisara Mendoza De 33 Años de edad Quien conducía Un camión Nissan Con placa De control 2843 KHU Al examen De alcoholemia Que se le ha realizado Ha resultado Con 1.5 Gramos de alcohol En sangre Por otro lado Investigadores de tránsito Indagan las causas Que originaron Este accidente Ocurrido Entre tercer Y cuarto Anillo De la avenida Alemana Uno de los motorizados Terminó En un canal De drenaje Aparentemente La camioneta Pertenece A la alcaldía Municipal Afortunadamente En este hecho Solo se registró Una persona Con lesiones leves Sobre este Último Hecho de tránsito Es que la alcaldesa Interina Angélica Sosa En Santa Cruz Se ha pronunciado Confirmando Que si el vehículo Que protagonizó Este accidente Pertenece A la alcaldía Municipal Y que el conductor Se encontraba Bajo efectos Del alcohol Asimismo Será sancionado Es una camioneta Que no No justificamos Mucho más Conduciendo Por ley Por ley Hablemos ahora De otro Hecho de tránsito Que se registró En Santa Cruz Resulta Que un conductor En estado De ebriedad También impactó Con su vehículo Provocando Realmente Daños severos Y es que La justicia Ha determinado Medidas sustitutivas Para el autor De este hecho Según informaciones Los familiares De la fatal Víctima Del accidente De tránsito Registrado El pasado viernes Por la noche Habrían presentado Un desistimiento A la demanda penal Asimismo Hicieron conocer Ante el juez Que existe un menor De edad Que necesita De los cuidados De su padre Hecho que motivó Al juez Ordenar Las medidas Sustitutivas A la detención Preventiva Para el conductor De la vagoneta Un hecho de tránsito Tipificado Como choque Objeto fijo Con muerte Esto se ha dado En la avenida Viedma Y calle Teniente Valcázar El conductor Protagonista Ha sido identificado Como el señor Ángel Zobles Hurtado De 56 años De edad Con licencia De conducir El mismo No portaba Su documento De identidad El mismo Que presenta De acuerdo Al estudio Que se le ha realizado Se encontraba Bajo el influjo De bebidas Alcohólicas El hecho Quedó registrado Por cámaras De seguridad Donde se observa El motorizado Que circulaba A gran velocidad Impactó Contra un poste De alumbrado Público Con tal fuerza Que la víctima Falleció Casi de manera Instantánea Producto de este hecho Y por la gravedad Mismo Del choque Que se habría Suscitado En el lugar Que se les menciona Llega a fallecer La señora Jessica Eid Salvatierra De 32 años De edad Quien era ocupante Pasajera De este vehículo Tras el accidente El cuerpo de la víctima Quedó atrapado Entre los fierros Personal de bomberos De la policía Utilizó equipos especiales Para poder rescatarlo Y atención A continuación Le vamos a mostrar El video Donde dos personas Entraron A un boliche A disparar A quemarropa A dos sujetos Le vamos a contar Luego de la pausa Esto sucedido En Yapacaní Pero también Que dijo El candidato A la presidencia Señor Carlos Mesa Habló de la peor Crisis económica Por la que podría Atravesar el país Y que deberá enfrentar Un nuevo gobierno Hablaremos con actores Políticos A propósito De este y otros temas Ya volvemos Muy buenos días A todo el país Gracias por acompañarnos Feliz inicio de semana Como siempre Queremos que usted Participe con nosotros Usted es parte De nuestro programa Así que lo invitamos A que nos siga A través de Facebook Al día Bolivisión Para empezar a participar Con la pregunta Del día Y esta se la lanzamos Hace un ratito Y se la volvemos A repetir para ustedes Futuro económico De Bolivia ¿Cree usted En la afirmación Del candidato Carlos Mesa Sobre que el próximo gobierno Debe que deberá enfrentar Una crisis económica Peor que la dejada Por la UDP En los años 80 Recuerde que Durante el gobierno De la UDP Se desencadenó Un proceso Hiperinflacionario Que destruyó El poder adquisitivo De los asalariados Y llevó al país A la anarquía Estamos esperando Su participación Ingrese a nuestro Facebook Al día Bolivisión La pregunta Está apenas ingresada A la página Y estamos esperando Por supuesto Que usted participe Y atención Con las imágenes Que le vamos a mostrar A continuación De este hecho terrible Que ha pasado Durante el fin de semana En Yapacaní Cuando dos personas Armadas Ingresaron A disparar A esta discoteca Miren Como ustedes pueden observar Muy claramente La gente desesperada Ante esta situación Dos personas Ingresaron Totalmente armadas A disparar Ahí Sin ningún control No había tampoco La seguridad suficiente En este lugar Se desconoce Los motivos Y hasta el momento Sabemos que Mediante una audiencia Cautelar Se ha determinado La detención Preventida De estas dos personas Que terrible De verdad Este hecho La gente no sabía De lo que estaba pasando Desesperación En el momento Fue el fin de semana Precisamente En una discoteca En el municipio De Yapacaní En Santa Cruz También tenemos El dato De que existen Dos personas Que lamentablemente Han perdido la vida Por este hecho Y tres heridos Que terrible De verdad Esto es lo que ha sucedido En Yapacaní En las imágenes De las cámaras de seguridad Se puede identificar Claramente A estas personas Que han participado De este hecho De terror Definitivamente Lo que ha pasado En Yapacaní Y ahora le preguntamos A Martín Colque Que está pasando En Cochabamba Martín Nos cuentan De que Han colocado Fotografías Y nombres De los bloqueadores Sí, correcto Bania Por lo menos Lo que muestra Este cartel Es que Existen Personas relacionadas Con los bloqueos Y además Tiene un título Bastante fuerte Dice Asesinos descubiertos Y estos carteles Tienen 47 fotografías Nombres Y descripciones De lo que habrían hecho En el marco De estos bloqueos Según Quienes han colocado Estos carteles Que obviamente Se desconoce Por ahora Pero están aquí En La Recoleta Y están en diferentes Partes De este lugar Entendemos también Que en la parte norte De la ciudad Están en diferentes lugares Te voy a mostrar Hay algunos De estos carteles Que se han colocado Por ejemplo En puntos comerciales En la misma calle Por ejemplo Y tienen Insisto 47 nombres Están a dos colores Estos carteles Son bastante grandes Y existe un detalle Además De qué es Lo que Explican Se ha hecho Por parte De estas personas Hombres y mujeres Que están reflejados En estos En este cartel Que está dispuesto En las calles De Cochabamba En la parte norte ¿Qué dice el título De este cartel Martín? Dice Asesinos descubiertos Estos son los enemigos De Bolivia Dice Y hay La descripción De las 47 personas Fotografías Y un detalle De lo que Implica Para quienes Han publicado Esto Pues Han hecho Durante Estas semanas De bloqueos Bueno Este cartel Se habría colocado En diferentes sectores De Cochabamba Justamente En diferentes calles Y veremos Qué dicen También Los representantes O quienes salen En estas fotografías Toda vez De que Estos conflictos Han generado Una serie De dificultades Y consecuencias Lamentables Ocurre en Cochabamba Gracias Martín Seis de la mañana Cuarenta y un minutos Y comienza la carrera Electoral En el país Y tal parece Que ya no hay nada O por lo menos Algún conflicto Que la detenga ¿Qué dicen Los actores políticos A propósito de este tema? Estamos ya en contacto Con la senadora Del movimiento Al socialismo La señora Adriana Salvatier Manuel Saavedra Vocero de Juntos Y también saludamos A Miguel Roca Candidato por Comunidad Ciudadana ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos A los tres Muy buenos días Muchas gracias Bien, a ver Comencemos Buenos días A la Teleaudiencia Buenos días A Adriana A Manuel Aquí Contento de estar Compartiendo con ustedes Muy bien Bien, vamos a comenzar Vamos a comenzar Entonces Tal parece que el camino Ya está saneado ¿Qué opina usted Senadora Adriana? Bueno, creo que lo importante Es que se ha materializado Una fecha Impostergable Definitiva Para llevar adelante El proceso electoral Uno de los procesos En este momento Más importantes Puesto que se requiere Un gobierno legítimo Que pueda Contribuir A Salir Adelante De la crisis Que se está viviendo En este momento Desde el punto De vista sanitario Y que se empieza a sentir Por supuesto En los efectos A partir de la crisis económica Creemos De todas maneras Que se ha puesto fin A los intentos De prórroga De un gobierno Que no Emana de la voluntad popular Que no ha sido elegido Por las urnas Y que de una u otra manera No ha cumplido Las tareas De transición Que se le habrían Encomendado Cuando uno habla De un gobierno De transición De acuerdo al artículo 169 De la constitución Política del Estado Se refiere a un gobierno Que no debería Durar más de 90 días Y que su única tarea Es convocar A un proceso electoral En embargo Durante esto Por supuesto Se presenta la crisis sanitaria Eso no es responsabilidad De la señora Áñez Es un conflicto mundial Sin embargo No ha cumplido Incluso las tareas En torno a la atención De la crisis sanitaria Bolivia ha sido Uno de los cinco países Que hasta el momento Se tienen referencias Que hubieran clausurado El año escolar Cuando esto implica Un duro golpe En torno a la desigualdad Del acceso a la educación Para los niños Cuando no se ha logrado Contener de forma efectiva La crisis sanitaria Y cuando se han gastado Más de 5.800 millones De dólares Solamente hasta el mes De junio Del Producto Interno Bruto Sin contar el uso De créditos del Estado De los cuales La gente no tiene Referencia alguna Sobre el fortalecimiento Sobre el uso De esos recursos Para el fortalecimiento Del sistema sanitaria Entonces creo Que es importante Valorar que Se ha conquistado Una fecha definitiva Del proceso electoral Que se ha puesto Un límite A la vocación Prorrogista De la señora De los lineales ¿En qué responde Señor Saavedra? Muy buenos días Gracias por la invitación Un saludo a Adriana Y a Miguel Bueno Sin duda alguna Es muy importante Ya los bolivianos Tenemos la certeza Que el 18 de octubre Vamos a ir a las urnas Para tener un gobierno electo Pero yo le quiero recordar A Adriana Que esa fecha Ya estaba definida No era necesario Matar 40 personas Por falta de oxígeno Para reconfirmar esto Lastimosamente El nazismo Nos ha demostrado Una vez más Que no les importa La vida Que no les importa La salud de la gente Y que para ellos Está primero Llegar al poder A cualquier costo Es lamentable Lo que hemos vivido Los últimos 10 días O 12 días Los bolivianos Solamente por un capricho De algunos políticos Que quieren destabilizar A un gobierno Y a la democracia Esa fecha ya estaba definida ¿Qué es lo único Que han sacado con esto? De afirmarnos Que el Tribunal Supremo Electoral definió Y si las elecciones Han cambiado de fecha No ha sido Porque nos ha dado la gana A los bolivianos O al gobierno Ha sido Porque lastimosamente Vivimos una pandemia Yo le quiero recordar Que ustedes participaron De algunas de esas modificaciones Inclusive Evo Morales manifestó Que participó De la negociación En el Tribunal Supremo Electoral Junto a Arce Catacora Ustedes aprobaron una ley Entonces Que no creo Que sea momento Para tratar De confundir De todos modos Lo importante En este momento Es que la pacificación Del país Se ha consolidado Esto nos demuestra Que el diálogo Puede solucionar Muchas cosas No se cayó En la trampa Del marxismo Que era incurrir En la violencia En la muerte Porque eso era Lo que ellos Lo que ellos buscaban El país ya tiene Una fecha definida Se ha establecido Que el 18 de octubre Vamos a ir a las urnas Para tener un gobierno electo Y otra democracia Tal vez la pacificación No es el camino Más fácil Ni más rápido Pero lo aseguro Que es el mejor camino Para los bolivianos Señor Roca ¿Usted cree que han sido Innecesarios Estos conflictos Que se han registrado En el país Previo a este proceso electoral? Absoluta y totalmente Innecesario Ha sido un crimen Literalmente Contra la población boliviana Lo que ha protagonizado El MAS No hay otra palabra Para ello Como bien dice Manuel La fecha del 18 de octubre Ya estaba definida Nos sorprende ahora Escuchar a la senadora Salvatierra Decir exactamente Las mismas palabras Que había dicho El presidente Del tribunal electoral El 18 de octubre Es una fecha Inamovible Definitiva Impostergable Acabo de usar Las mismas palabras Que ya había usado El presidente Del tribunal electoral Ha sido simplemente El MAS Quiso hacer Una demostración De fuerza Porque lo que le importa Es el poder Nunca le ha importado La población boliviana Eso nos lo ha demostrado Durante 14 años Recordemos Que estamos En esta transición Que tanto critica La senadora Por el fraude Colosal Monumental Que cometió Evo Morales Y todos ellos El El En octubre pasado Entonces Claramente Era innecesario El MAS Provocó el problema Y el MAS Después Tuvo No le quedó Otra Que dar un paso Hacia atrás Y levantar Los bloqueos Pero fíjense Lo que está pasando Está pasando algo Interesante La senadora Habla De la transición De que el gobierno Ha Digamos Excedido Sus facultades Como gobierno De transición Pero el MAS Desde la asamblea Legislativa Está haciendo Exactamente lo mismo Son una asamblea Legislativa Prorrogada Con la misma Resolución Constitucional Que el gobierno De transición Está prorrogado Y esa mayoría Masista En el parlamento No lo entiende Primero Están asfixiando El país Con recursos Porque Lo está haciendo Bien o mal El gobierno No vamos a entrar En este momento En esta discusión Si se necesitan Recursos Y el masismo Los está bloqueando Sistemáticamente Sale la presidente Áñez La presidenta Y candidata Porque ese es otro Gran error A decir Electoralmente Un bono De quinientos Bolivianos Inmediatamente Sale Arcea Catacora A decir No Yo doy bono De mil bolivianos Y lo hace aprobar En la asamblea legislativa Hace aprobar Dos créditos De los cinco Que tiene bloqueados Desde hace semanas Y además Le dice al gobierno No me vas a matar El cambio Págas mi bono azul De mil bolivianos Que está bien No tenemos nada Contra los bonos La población Lo necesita Y luego No le permite Gastar ni un centavo Más al gobierno Tiene a la población A la economía Asfixiada El mas En su gestión Prorrogada Prorrogada Y si el mas Está criticando Los excesos Del gobierno En su transición Tiene que ver Que está cometiendo Iguales o mayores Excesos En su prórroga Del mandato Legislativo Que tiene Senadora ¿Qué responde? Bueno Primero A ver Me anoté varias cosas La primera de ellas Es que No pueden atribuir La cantidad De personas Que han fallecido Por COVID A causa De una medida Asumida Por el movimiento Socialismo Por dos motivos Primero Porque cuando uno Revisa las notas De prensa Y aquí las tengo De página 7 El 15 de junio 22 de julio 29 de julio 14 de julio 23 de julio 16 de julio Empiezan a ser titulares Que hablan Sobre Que la paz Cochabamba Sufran por la escasez De oxígeno La falta de espacios En Kiriakoy Y la falta de oxígeno Los hospitales No cuentan Con oxígeno O sea Atribuir La deficiente Gestión De la crisis Sanitaria Al movimiento Al socialismo Creo que es Cuando menos Un exceso Porque 4 mil Hemos llegado A 4 mil Muertos Y después De alcanzar Esa cifra Más de 3 mil Hasta el 6 de agosto Más de 3 mil 300 Recién La señora Yanine Áñez Anuncia La distribución De kits De más de 150 mil Kits De medicinas Para los Contagiados De COVID 3 mil Muertos Después Empiezan A distribuir Medicamentos Entonces Venir a decir Que es el más El que tiene La culpa De estas cifras Creo que es Cuando menos Un exceso Y además Que se ha visto En diferentes videos En las redes sociales Que se autorizaba El paso Y era una protesta Legítima Legítima Porque Miguel Antonio Y mamén sabe Porque mamén Es que si no me equivoco Es candidato A parlamentario El problema El problema Es que el Tribunal Supremo Electoral No estableció Esto a través De una Resolución De una Ley La convocatoria El 6 de septiembre Fue a través De ley Una resolución Del Tribunal Supremo Electoral Es un instrumento Normativo Jurídicamente Inferior Por tanto Si no se cumplía La resolución Y se apelaba Al cumplimiento De la ley Del 6 de septiembre Las elecciones Iban a ser Declaradas nulas Y nuevamente Se iba a prorrogar El conflicto Por tanto La acción Del movimiento Del socialismo En la asamblea Legislativa Fue La decisión De garantizar Que un instrumento Jurídico De igual jerarquía A lo que se viene Desarrollando En los anteriores Procesos En los que se Dispuso la fecha Sea el que rige Este proceso Electoral ¿Por qué? El 3 de mayo El 2 de agosto El 6 de septiembre Van a ser por ley Y supuestamente El último La última fecha Definitiva Van a ser a través De una resolución No tiene sentido Salvo que el único Sentido sea Que una convocatoria Sea absolutamente Frágil Para que Termine cayendo En Por la voluntad De prorroguista Del gobierno Y un último elemento Creo que es importante Resaltar Lo siguiente Atribuirse ¿Quién se atribuye El proceso De pacificación? Yo creo que Empezar a buscar Cálculos políticos Cuando Para nosotros Ha primado El sentido De responsabilidad Respecto a garantizar Un proceso electoral Ver quién Quién logró Una segunda pacificación Porque esa es la línea Comunicacional De la señora Áñez El problema Es que Al diálogo Que convocó La señora Áñez Asistió No asistió El movimiento Al socialismo No asistió Carlos Mesa No asistió Tuto Quiroga No asistió Luis Fernando Camacho Es un diálogo Convocado Por la tercera En la opción electoral Al que asistieron Del quinto Hacia abajo Para encima Ratificarle Que Ellos buscaban Su renuncia A la candidatura A la presidencia O sea Convoca Del quinto Hacia abajo Y encima Le piden la renuncia ¿Qué legitimidad Qué bandera de victoria Se puede levantar A partir de eso Senadora Permítame Es un exceso Atribuir Y con esto termino Es un exceso Atribuir La responsabilidad Respecto a esto Porque los únicos Responsables Son aquellos Que durante estos meses Tuvieron una gestión Sanitaria deficiente Bien Y el único interés Del movimiento Al socialismo Es garantizar Con responsabilidad Una fecha De elecciones Que no sea Rebatida A través de las decisiones Individuales De otros actores Bien La senadora Se ha referido Justamente a la agrupación Juntos ¿Qué dice el vocero De esta alianza? He escuchado Atentamente Lo que ha manifestado Adriana Y no ha dado Ninguna justificativa Válida Para que Lo que hicieron Se pueda explicar De una manera coherente Matar a cerca De cuarenta personas Por falta de oxígeno Eso no tiene Perdón de Dios Ni en las guerras Ocurren estas situaciones Después empezó A hablar de otras cosas Pero lo importante Lo importante Es lo que hemos vivido Los últimos diez días ¿Y por qué lo hemos vivido? No hay ninguna Sola explicación Coherente Que nos puedan dar De verdad Que esto no se entiende Ni en las guerras Pasan estas situaciones Estamos pasando Por momentos difíciles Los bolivianos Sin lugar a dudas El coronavirus Nos ha golpeado Sin lugar a dudas Pero también Deben asumir Algo de responsabilidad ¿Cómo estaba El sistema de salud Que recibió este gobierno Después de todos los años Que ellos tuvieron Y que los abandonaron En algunos meses Se ha hecho mucho más De lo que ellos hicieron Durante los catorce años Que estuvieron en el gobierno Y les puedo dar datos puntuales Ellos daban cerca De mil ítems de salud Al año Ahora se han dado Cerca de siete mil Ítems de salud En cuatro meses ¿Sabe cuántas unidades De terapia intensiva Habían en el país Cuando dejaron ellos El gobierno Y huyeron Porque nos hicieron fraude Cerca de setenta y cuatro En este momento Hay cerca de trescientas Y así podemos Seguir enumerando Algunas cosas Que se han hecho Que ellos no Que no hicieron Lastimosamente Pero la crisis sanitaria Nos ha golpeado a todos Y la estrategia Del más De que el pueblo Boliviano sufra No empezó ahora Con este bloqueo perverso Esto viene desde noviembre Del año pasado Cuando desde México Se ordenaba Que se acerquen las ciudades Para que no entre el alimento Y la gente sufra Y no pueda comer Luego ese bloqueo perverso Que la estrategia Pasó a la asamblea legislativa Bloqueando recursos Para luchar contra el coronavirus Y reactivar la economía Y por un capricho político No les daba la gana De viabilizarlo Ahora han cometido Un grave error Al promover ese bloqueo De la muerte Que fue la última estrategia Y se han dado cuenta Y eso les va a pasar Una factura En las próximas elecciones Del 18 de octubre Y para tratar De lavarse la cara Ahora han intentado Viabilizar algunas cosas Que tenían bloqueadas Como son los bonos Como son los créditos Para poder luchar Contra el coronavirus Y eso lo hacen Porque se han dado cuenta Del tremendo error Que han cometido Pero la población Se da cuenta La población se da cuenta De lo que han hecho Y nada Nada puede justificar El sufrimiento de la población Yo les quiero mostrar algo Y quiero que me diga Adriana ¿Qué siente cuando ve esto? Don Mario murió Murió por la falta De auxígnos De sus bloqueos Y no hay nada Que ustedes Con lo que ustedes Puedan notificar esto La pacificación No significa impunidad Y los responsables De estos hechos Van a tener Que responder Ante la justicia Porque eso es lo mínimo Que se debe hacer En este momento Hay gente responsable De haber asesinado De una manera inhumana A ciudadanos Que perdieron la vida Porque no pudieron respirar Les robaron hasta el aire Y van a tener que responder Por esta responsabilidad Bien Vamos a continuar Con este análisis Por favor Si me permiten Y hablamos de otro tema Que también preocupa Y es el tema económico En las últimas horas Ya se ha conocido En la apreciación Justamente del candidato A la presidencia Señor Carlos Mesa Quien ha dicho De que Bolivia Va a enfrentar Una de las peores crisis De toda su historia Incluso Ha hecho una comparación ¿No? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Es posible Que pueda existir Devaluaciones Cambio en las políticas monetarias? Señor Roca ¿Qué opina usted Al respecto de él? Estamos en una situación Como bien dijo Nuestro candidato A la presidencia Carlos Mesa Catastrófica En términos económicos El MAS ya nos dejó Una economía Igualita A la que nos dejó La dictadura de Vance El año 78 Igualita Reservas internacionales Cayendo Un altísimo Endeudamiento externo Un déficit fiscal Ya crónico Empresas estatales Deficitarias Después de la bonanza Que igualito Que la dictadura Vanceerista Experimentó Por los precios Altos internacionales Evo Morales Hizo una fotocopia Arrugada Del modelo Económico Vanceerista Y nos dejó Una economía Depauperada Del 78 Al 82 Nos rodamos Las gradas Por la inestabilidad Política Por las transiciones Justamente Justamente Por la gente Que no supo entender Lo que es una transición Intentó Prorroguismos Etcétera Nos rodamos Las gradas Llegamos a tener Ocho Presidentes En ese periodo Seis de facto Y dos transitorios Uno solo de ellos Intentó Un prorroguismo La otra Entendió su rol Y nos sacó De ese atolladero Pero A este problema Que nos dejó El MAS Se suma El problema De la pandemia La pandemia En todo el mundo Ha traído Un problema Económico Entonces Lo que ha ocurrido Aquí es que Sobremojado Llovido Como se dice Vulgarmente A una economía Depauperada Que nos dejó El MAS Con cinco años Consecutivos De déficit fiscal Y las condiciones Que acabo de describir Tenemos el problema De la pandemia Por eso es que Se necesita Un gobierno serio Por eso es que Se necesita Un gobierno Que entienda Los problemas Y que ponga Primero A los ciudadanos La crisis Que tenemos Por delante Es fuerte La salida Para la crisis No va a ser fácil Pero Se necesita Primero De un gobierno Legítimo Por eso La urgencia De las elecciones Y creo que Ya todo el país Coincide en eso Segundo Se necesita Un parlamento Sólido Detrás de ese gobierno Tercero Se necesita Un gran acuerdo Nacional Sobre algunos Aspectos básicos Sobre todo Como afrontar La salud Cómo enfrentar El problema De la educación Y cómo Enfrentar El problema Del empleo Lo que tenemos Por delante Es muy serio Y como bien Lo dijo Carlos Mesa Es una crisis Sin precedentes Quizá en los últimos Cien años De nuestro país Bien Antes de continuar Les voy a pedir Por favor A mis dos Invertados De que puedan ser Breves en su Respuesta Senadora ¿Qué opina Respecto De esta posible Crisis económica Que va a enfrentar Bolivia? Bueno La crisis económica Es producto De las malas decisiones Que se han asumido Obviamente también En un proceso De recesión global Si bien Por ejemplo Hay países De Asia Que van a entrar En una En una Recesión mínima Máximo Alcanzar Correcto Hablar con un poco De honestidad En torno A las cifras De comunidades ¿Por qué se lo digo? Cuando Carlos Mesa Era presidente Y se tenía Que extender la mano Para conseguir recursos Para pagar los salarios De los profesores De los servidores públicos El Producto Interno Bruto Alcanzaba Nueve mil quinientos Millones de dólares Cuatro de cada diez Bolivianos Vivían Vivían En extrema pobreza Con menos de un dólar Al día Y esas cifras El Producto Interno Bruto Es más Más del cincuenta por ciento Del Producto Interno Bruto De esos Nueve mil quinientos Millones de dólares Estaban comprometidos Con el pago de deudas Con créditos externos Y en la gestión Del movimiento Al socialismo En la gestión En la que ha encabezado Económicamente Luis Arce La gente ha vivido El cambio común La gente tiene memoria La gente sabe Que hace un año Estaba mejor que ahora La gente sabe Que esos Nueve mil quinientos Millones de dólares Se pasó Cuarenta y dos mil Quinientos millones De dólares Que lo ha dicho El propio José Luis Parada Esto no es una cifra Que yo me estoy inventando Es más La reducción De la deuda externa Se redujo Del cincuenta Al veinticuatro Más allá de las cifras El cálculo se realiza En base al Producto Interno Bruto Y la cifra De extrema pobreza De cuatro De cada diez Se redujo A uno punto cinco Y del sesenta por ciento De pobres Que teníamos Al dos mil cinco Se redujo Al treinta y siete por ciento Entonces No se puede hablar De economía O de crisis económica En abstracto Estábamos mejor Hace un año Económicamente Hoy todo el mundo Enfrente a esta crisis Pero se agrava Porque hasta el diez de junio Gastaron el trece punto siete por ciento Del Producto Interno Bruto Es decir Cinco mil ochocientos millones de dólares Que nadie ve En ningún fortalecimiento Del sistema sanitario Bien Entonces yo le invito A revisar un poco los datos Y finalmente Mira Querido mamen Yo no sé por qué Te sorprende Que este año Se otorguen siete mil quinientos Ítems Cuando el año pasado El dos mil diecinueve Hasta noviembre Se habían entregado ocho mil No es una novedad Del aumento de los ítems Y podemos certificarlo Porque ese fue el inicio Del inicio de puesta Muy bien senadora Permítame por favor Para que escuchemos también La respuesta de nuestro invitado Señor Manuel ¿Qué opina? Definimos el presupuesto Y sabemos cuántos ítems Se otorgan de salud anuales Esto no es Un logro de la señora Áñez Sino es una decisión Permítame senadora Por favor De la implementación Del sistema único de salud Muy bien Permítame senadora Para poder escuchar también La apreciación de nuestros invitados Señor Manuel Adelante No es humano No es coherente No es lógico No me parece adecuado Ahora sí lo escuchamos Señor Manuel Por favor Sí, no No escuché su pregunta Disculpe Porque me vieron Algunos problemas de audio Sobre el tema económico ¿Cuál es su percepción? Por favor Bueno, gracias Sin lugar a dudas El masismo Ha desaprovechado Una de las mejores épocas Que ha tenido el país Pero no ha sido por las gestiones Del mas Tenía un barril de petróleo Más de cien dólares Precio de los commodities Para exportar altísimos Y eso generó que hayan recursos Pero lastimosamente Hemos desaprovechado Una época de oro Yo le pregunto Efectivamente La economía de los bolivianos Aumentó En la capacidad de compra En el circulante Por esos precios elevados Y en ese sentido También acompañó Las mejoras En el sistema de salud En la educación En las carreteras Tenemos tres, cuatro, cinco veces Mejor un sistema de salud No Lastimosamente El mas Lo único que hizo fue Invertir en cosas innecesarias Y hay una serie de proyectos Que yo se los puedo comentar Cuando el masismo Deja al gobierno Después que hacen fraude Y tienen que huir Lastimosamente Dejaron un hueco En la economía del país Por más de dieciocho mil millones De bolivianos Esa asamblea legislativa Que ahora bloquea Los recursos Para luchar contra el coronavirus Reactivar la economía Levantaron la mano Sin preguntar nada Y aprobaron más de doscientos treinta Créditos La mayoría chinos ¿Para qué? Para construir palacios Para construir museos Para construir plantas De urea Lejos del aparato productivo Cerca de donde hay cocaína En el Chapare Plantas Industrialización De caña de azúcar Lejos de donde hay caña Donde no hay caña Y no funciona Una serie de proyectos Innecesarios Inútiles En este momento En los que solo se gastó Porque había dinero Pero no por la gestión Del masismo Sino porque los precios Del petróleo De los commodities Estaban altos Y había la posibilidad De gastar Lastimosamente Han sido muy irresponsables Se vienen épocas difíciles Para el país Sin lugar a dudas Pero no solo para Bolivia Para todo el mundo Y vamos a tener que salir adelante Como lo hemos hecho antes En función a la unidad A la capacidad Que tenemos los bolivianos En ese sentido En ese sentido El gobierno Ya ha empezado a implementar Algunas políticas ¿En qué sentido? Crear nuevos empleos En proteger El empleo ya creado A través de las políticas Que ya se conocen Por otro lado El tema de los bonos Nunca antes en la historia Se habían repartido tantos bonos Se han repartido Más de 10 millones de bonos El masismo Repartía bonos En momentos Cuando la economía Tal vez No los necesitaba Pero en este momento Si se necesitan los bonos Porque generan Generan liquidez Generan poder de compra En el ciudadano Y eso reactiva la economía Ya se ha anunciado Que para el próximo año También se ha anunciado Y se van a distribuir Los mismos bonos Que se han distribuido Este año Acabalmente Porque el año que viene La crisis Nos va a golpear Todavía más fuerte Y es necesario Que el ciudadano Tenga poder de compra Y se pueda dar liquidez A la economía Y son varios temas Previo a estas elecciones Que va a enfrentar el país Y quiero agradecer A mis invitados A señor Miguel Roca Candidato por Comunidad Ciudadana El señor Manuel Saavedra Vocero de Juntos Y a la senadora Por el movimiento El socialismo La señora Adriana Salvatier Que les vaya muy bien Que tengan un buen día Comienza ya La carrera electoral Y estas son las propuestas Que hemos conocido Gracias a ustedes Que tengan un excelente día Hay más Y estamos en todo el país John Guzmán Se ha trasladado Hasta la ciudad de El Alto A ver cuéntanos Que está pasando En esta urbe John Te comento Vania Que acá en la ciudad de El Alto Se está retomando el trabajo No se ha descuidado Pero si ahora Se está intensificando Un poco más En el tema de las luminarias Hablarse del tema De la seguridad La gente Que evidentemente En la noche Se trata de salir Para conseguir Algún medicamento Algún tipo de actividad Que está prohibido Pero para que la gente Que transita Tiene que tener La seguridad necesaria Capitán Como está Buen día Detalles Gracias No se va a ver No se va a ver A partir de la fecha De la noche De la seguridad Y bueno Ya estamos Tomando la normalidad Muy bien Se están implementando Luminarias en espacios públicos Esta vez en la plaza Del Tincu Esto en la ciudad De El Alto Para mejorar La seguridad ciudadana En esta urbe Llegó el momento De desayunar Voy con mis compañeros Y el desayuno En cinco minutos Hola, hola Hola Bolivia Comienza la semana Con una sonrisa De Oreo Jareja Que hoy día De lunes a domingo Va a ser bendecido Para ustedes ¿Cómo están chicos? Bien, bien Empezamos la semana Con todas las pilas Todo bien Como siempre ¿No alcanzaron El fin de semana? El fin de semana Igual estoy de volver Cargador Pues mucha gente Está trasladando Entonces estoy moviendo Es cosa igual Cargador Si me llames nomás Cualquier cosa ¿Quieres mover tus muebles? Carlitos también ¿Qué les parece Si comenzamos? Comenzaremos pues hermano Ya 3, 2, 1 Vamos a hacer Unas banderillas de plátano ¿Qué es eso hermano? Banderillas Voy a agajar mi plátano Y voy a banderar Más o menos Vas a ver A ver Dos huevitos A un mixer O a una licuadora Ya Vamos a colocar harina Pero voy a mover eso Para que veamos Ahí estamos Ya Eco le vamos a ir colocando Harina Aproximadamente es media taza Que vamos a colocar Hemos puesto huevo y harina Huevo, harina Dos a tres cucharadas de aceite O puede ser mantequilla Eso es Y si no hay eso Más huevo Ya Pueden colocar la lechecita Leche fría Y ahora es a mixer Ayer era San Roque Quiero mandar salud A todos mis perros Ahí callejeros Que yo fui En la ciudad del alto Sí Hay varios ahí ¿No? Sí Un montón Vamos aumentando un poquito De harina A medida que nos vaya pidiendo La masa Ya No de golpe Para no pasarnos Y que no sea mucho engrudo Por así decir Carlitos Te pediré un favor En el congelador Tengo las bananitas ¿Será que me la puedes pasar Por favor? Listo Ahora sí Vamos a pasar Si tienen un vaso Perfecto Lo pasan en un vaso O un recipiente alto ¿Ya? Toda nuestra mezcla Quedó bien Quedó bastante Bastante Plátano Eso es Sencillísimo ¿Qué hacemos? Tengo los platanitos Congelados ¿Ya? Y con una brocha Y con una brocetita Atravesamos ¿Ya? ¿Verdad? Y pasamos por nuestra mezcla Con bastante cuidado Sacamos excedente Y al aceite Tiene que estar bastante caliente Porque no necesitamos Que esté muy cocido ¿Verdad? Y esto tiene que estar congelado Congelado Para que no se salga del palito Ahí ya Eso es Vamos colocando Y vámonos con otro más Muy buena combinación Y esto Congelado Con aceite caliente No te causa ninguna reacción En realidad causa una reacción Causa una reacción Y es lo que queremos Que por fuera Con el choque de temperaturas Se vuelva crocante Se vuelve a cristo Entonces es por eso Que vamos a hacer Ahora con cualquier fruta Puedes hacer esto La que gustes Entonces esto vamos dejando Que vaya cociendo ¿Y la fruta igual Lo tengo que congelar? Igual la tienes que congelar Como les digo Temperatura alta Y es cocción súper cortita Porque si no El plátano La banana Va a botar mucho azúcar Y se va a caramelizar Por demás Hermano Hermano ¿De qué te estás riendo? No hay que Tu cara te delata Hermano Yo sé ¿Qué fruta utilizarías? Yo puedo utilizar piña Pues congelada Piña Queda bastante bien Frutilla también Frutilla Manzana ¿Qué congelarías hermano? No sé Uvas 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 Bueno Serían las cosas en la prueba ¿No? Ay Les cuento que en realidad El viernes ¿Se acuerdan que fuimos a dar Con caritos un poco de comidita A los perritos de la calle? A los perritos Sí señor Nos quedamos con ganas de más Y la verdad es que hoy día Hicimos más comidita Fue adelantado el viernes Y ahora es Atrasado un festejo También Para los perritos Porque seguimos Será bienvenido entonces Para cada uno de los perritos Estar en la calle Claro que sí Ya lo tengo acá Igual vamos a ver Miren Donazo Sopita espectacular Tiene diferentes carnes Realmente esta sopita Está pues De diez Para que los perritos Incluso con este frío Se calienten un poquito Exacto ¿Verdad? Vamos a hacer un jugo Súper fácil y sencillo Tenemos leche de coco Leche de coco Leche de avena Leche de avena Leche de coco Leche de... Ah y piña Y piña Y piña Mix Seamos Yo pensé que le iban a meter El jugo tres leches No No jugo tres leches No No Me gusta la canción de fondo Dana Paola Con Sebastián A Dana Paola ¿A quién escoges? Dana Paola Tiene gran talento La otra igual tiene talento De lejos Era la violeta No Las dos son bastante O sea A vos te gustan macanudas No te gustan flaquitas Se puede decir que sí Me gusta de gran corazón A vos Richie No te voy a preguntar Estás casado No quiero meterte en problemas ¿Pero por qué problemas? Me parece muy simpática Las dos son son ricas A Richie le gusta La dana Paola En la cancha Pues sus canciones Yo he visto Pero tiene mucho Mucho talento ¿No? Véngase por acá Miren Estamos terminando Nuestras banderillas Y por demás Con los 20 segundos Ya hermano Te voy a ayudar Véngase Por favor Carlitos Vamos a colocar un poco Hermano no puedo sacar A ver Soy muy fuerzudo Ahora sí Mucha tecnología Gracias Chocolate Chocolate Sobre nuestras banderillas Y vamos a colocar Un poco de Almendra española En sí Miren Y tenemos un desayuno Que tiene fruta Que tiene también Carbohidratos Y tenemos frutos secos Bastante buenos Para comenzar El día Ahí está Joder Joder hermano Descordarle Ahí está Miren Y cabalito Super cabal Cabalísimo Entonces más adelante Cabal casero Más adelante Nos despedimos de la cocina Por último Y vamos a seguir alimentando A los peluditos Correctamente Tendremos los deportes En la cancha Y muchas otras novedades También en cuestión de minutos Así que no se ve Hemos terminado Nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Con tan Mano Paolo Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Solidaridad Brigada Día Solidaridad En época de pandemia El hogar Teresa de los Andes Necesita mucha ayuda En estos momentos Y nos hemos trasladado En directo ya Con Edmundo Gutiérrez Hasta este lugar Para hablar Por favor De esta situación Son más de 100 personas Que están En este hogar Y que están Necesitando mucha ayuda De la población En el mundo Buenos días Buenos días Nicole Específicamente Son 104 personas Las que alberga El hogar Teresa de los Andes Este lugar Que se ha visto Tan afectado Por estos meses De cuarentena Y que no solo Ha sido por la pandemia Del coronavirus Sino que hace Por lo menos 10 meses Que han dejado De percibir La ayuda Que ellos recibían Antes Recordemos Que también Se vieron golpeados Por los días Del paro cívico Donde la población También dejó De ayudar Por obvias razones Y más aún En esta época De cuarentena Donde incluso Las visitas Se han prohibido Aquí en el hogar Y de verdad Que ellos sufren Tienen que Buscar la manera De conseguir los recursos Para poder ayudar A los chicos Para poder darles Alimentos Ropa Y para eso Estamos nosotros Aquí hoy Y quiero conversar También con El hermano Fausto Salamanca Quien está con nosotros Porque nos va a comentar Un poquito Cómo está la situación Del hogar Muy buenos días Buenos días Muchas gracias A este medio De comunicación Por darnos cobertura A ver La situación Ahorita está Muy complicada Porque nosotros Percibíamos las donaciones Acá en el hogar Los donantes Venían aquí al hogar Y tenemos también Un grupo de donantes Fijos que nos daban En Santa Cruz Dueños de peluquerías De almacenes de ropa De restaurante Todo esto se ha parado Porque esos negocios Han cerrado Muchos de ellos Han quebrado Muchos de ellos Nos llaman Y dicen Hermano Yo lo ayudaba Lo podía ayudar Ahora no puedo Mire que estoy Antes pagando deudas Es complicado Entonces para nosotros Es muy muy complicado También mantener Este hogar De esa manera Como Como Es sabido Por el Por los otros medios De comunicación Que han venido Pues nuestras Despensas Y nuestros Suministros Están al top Están bajos Súper bajos Entonces ahorita No tenemos Muchos recursos Para conseguir La gente Nos está ayudando Gracias a Dios Pero pues Estas ayudas Son ayudas De tiempo Nomás Del momento Es complicado Y es lo que más Se necesita Es por ello Que nosotros hermanos Hemos traído También algunas cositas Que es producto De donación También Y quiero mostrárselos Porque ya lo tenemos aquí Hemos llegado Con algunos víveres Con algunos zapatos O de ropa También en estos días De frío Que es muy necesario De verdad Queremos agradecer La fuerte también De Visión Mundial Que nos ha ayudado Con algunos víveres Que es también algo De lo que todos los días Se va a necesitar Porque los chicos Todos los días comen Y nosotros no podíamos Quedar indiferentes Ante esta situación Pero esto es poco Esto es de verdad Poco para todo Lo que se necesita Sí Les agradecemos En el alma Toda la ayuda Que nos puedan traer Es bienvenida Y esto va a ser También de muchísima ayuda Para nosotros También queremos Invitarlos a todos A que nos donen Nuestra cuenta Es en el banco BSP Cuenta Corriente Número 701 50 36 36 7 330 A nombre de la Asociación de la Divina Providencia Con esta cuenta Nosotros estamos pagando A nuestros proveedores A todos los que nos Venden O nos Fían Víveres Para poder Manejar más fácilmente Las cuentas Tienen que llegar Tienen que llegar Hasta fijarles Para poder Darle el alimento A los chicos Sí, sí, sí En este momento Tenemos algunos Víveres ya fiados Porque no No teníamos Efectivo para comprar Bueno Pío es sinónimo De deuda Prácticamente Entonces Tienen que Recaudar de alguna forma Ustedes los recursos Para poder pagar Estas deudas Así es Por eso es que Estamos invitando A toda la gente A que se sume A esta campaña Que estamos haciendo Para recaudar fondos Y nos puedan ayudar Nos puedan colaborar Para que este hogar Siga adelante Y los chicos No sufran Esta falta de alimento Que estamos sufriendo ahorita Sí, bueno hermano Muchísimas gracias Y por nosotros Fuera quisiéramos entrar Pero bueno Es complicado Ya que se entiende Que también se está Resguardando la salud De todos los chicos Que se encuentran aquí Nosotros venimos de la calle Entonces Hay que pasar por Una fase de Bueno Desinfección de bioseguridad Para poder ingresar Tanto vehículos Como personas Y se entiende Que esta pandemia Está golpeando a todos Y más aún A esta clase de establecimientos Nicole Que necesitan tanta ayuda Sí, Edmundito Efectivamente De verdad que es una situación Muy difícil Que están pasando Muchas personas Pero más Este hogar Teresa de los Andes Que en lo personal Le tengo mucho cariño Porque nos ha dado Tanta alegría Y yo sé que Los niños ahora Están bien cuidados Pero también Necesitan alimentación Necesitan ropa Es por eso que Desde estos momentos Nos ponemos en campaña Por el hogar Teresa de los Andes Y la red Polivisión Para que usted Que está ahí en casa También Si tiene la posibilidad De ayudar Hágalo Hay un número de cuenta También Que está ahí En pie de pantalla Anótelo Por favor De verdad Que la solidaridad Es un acto Que toda persona Debería tener Porque sin duda Este hogar Nos ha llenado Muchas veces De alegría El corazón Así que sabemos Que lo vamos a lograr En Brigada del Día Vamos a estar en campaña Por el hogar Teresa de los Andes Muchas gracias Edmundo Por este contacto en vivo Cambiando vidas Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Solidaridad Brigada Día La información La información en estos momentos Nos llama Hasta Cochabamba Hasta la terminal Martín Col Que no hay salida De buses Debido al estado De las carreteras Usted nos va a ampliar La información Por favor Adelante Sí, correcto Nicole Y hay que remarcar aquello Porque hay mucha gente Que está llegando Probablemente Hasta la terminal De buses Esperando tomar Un vehículo Para ir a la parte occidental Donde está Autorizado por ahora Sin embargo Se va a encontrar Con este panorama La terminal vacía Básicamente está cerrada Hoy no habrán actividades Debido a que se está evaluando Cómo va El hecho De despejar La carretera Que conecta Cochabamba Con Oruro Y La Paz Debido a que existen Muchos problemas todavía Para transitar Debido a la cantidad De piedras Que se han encontrado Y todos los elementos Que se utilizaron Para bloquear Es más Ni siquiera Está funcionando En la terminal De buses Por ejemplo La dependencia De informaciones Donde uno habitualmente Tiene los datos Suficientes Como para saber De estas situaciones Y se ha alertado Que dependiendo De una reunión Que se va a desarrollar En el transcurso De esta mañana Se decidirá Si mañana Vuelven o no A trabajar Las empresas Debido justamente A los riesgos Que implica Todavía ahora Desplazarse Por la carretera Que conecta Cochabamba Con el occidente Del país Es muy clara La imagen Martín Col Que no hay Atención No hay salida De buses Esta es la situación De lo que sucede A esta hora de la mañana En la terminal De buses En Cochabamba Gracias por actualizarnos La información Y en el mundo Hay más de 20 millones De personas infectadas Con coronavirus ¿Qué pasa en nuestro país? Por ejemplo Hemos superado ya Los 100 mil casos Hoy vamos a hablar Acerca de estas proyecciones Un análisis Que vamos a realizar Con el doctor Aníbal Cruz Ex ministro de salud Doctor Que placer saludarle Buenos días Bienvenido Muy buenos días Querida Bania A través de tu programa Revista al día De Bolivisión Un saludo a todo el país Bueno Muy preocupados Por todo lo que está Haciendo la pandemia A nivel mundial Y posteriormente También Las afecciones Que está dando En nuestro país Tanto de tipo sanitaria Como de tipo económica Estoy a tu disposición Querida Bania Muy bien Empecemos hablando Por favor Justamente de Sudamérica ¿Qué está pasando Con la cantidad De contagios que hay? Mira yo te voy a hacer Un resumen rapidito Son muchos números Pero vamos a tratar Si tú tienes un cuadro Hemos hablado De la proyección De Sudamérica Y el mundo Y acá Ustedes van a poder ver En este cuadro Vamos a comparar Primero Fijaremos nuestra imagen En Brasil Brasil para el día de hoy Para el día de hoy Tiene 3.340.000 Personas infectadas Y 107.000 muertos Con una tasa De letalidad De 3.23 Pero miren La situación En comparación Con Bolivia Que tenemos 11 millones Tenemos 100.000 Personas infectadas Y 4.000 decesos Esto nos va a llevar Más adelante A lo que te voy a explicar De qué es lo que está pasando Y cómo debemos Compartarnos En el mundo A través de esto No se olviden España Ya ha comenzado A liberar En cierta forma Y a flexibilizar Toda aquella cuarentena Miren lo que ha pasado Con España Y Francia Para esta semana Para ayer España Para ayer En un solo día Ha tenido 5.479 Cuando ya tenía Una tasa de infección De 300 O 400 personas Y la explosión Ha sido de la misma manera En Francia Pero sin embargo La tasa de letalidad Disminuida Pero miren China Querida Bania Y con esto termino Con el análisis China tiene 1.386 habitantes Y para el día de hoy China ha tenido 24 nuevos casos Y prácticamente Los muertos Hace más de un mes Que no tiene Ni un muerto Y para hoy día Tiene 612 pacientes Infectados En relación A los 59.785 Personas Que nosotros Tenemos Infectadas Activas En el país Esta es la situación De Sudamérica Y el mundo Ahora ¿A qué se debe Por favor Doctor Y esto es muy importante Para que la gente Lo pueda comprender Que en estos países Donde ya habían levantado Justamente las medidas Las cuarentenas Rígidas Que vuelva nuevamente El rebrote ¿Qué es lo que está pasando? El problema Querida Bania Es de que Todavía en el mundo No tenemos nada Escrito sobre el coronavirus Es una enfermedad nueva Y con una serie De acciones Creemos De que el rebrote Ya nos está entrando Un nuevo virus Ya mutado Y ese es el riesgo Y la preocupación De los países De España Y Europa Fundamentalmente De que si bien salió Un virus Digamos Coronavirus 19 Europeo Y prácticamente Inundó el mundo Creemos que este virus Está volviendo Con cierta mutación Y resistencia Pero al margen De esto Se ha dado cuenta Hay una lección Muy dura Para los países europeos Es que El liberar En forma En forma rápida La pandemia Ocasiona Un rebrote Cosa que no está Ocurriendo Por ejemplo En China O en los países Asiáticos Que han cambiado Su forma de vivir Y son muy disciplinados En cuanto a la Comporación De la pandemia Entonces Esto es muy importante Porque nos va a dar Un ejemplo A nuestro país De comportamiento Mira este cuadro Que interesante El impacto del COVID Por población Este cuadro De impacto De COVID Por población Va a tener Algo que nos va a llamar A la reflexión China Tiene Mil trescientos Ochenta y seis millones Y vamos a comparar Con nuestra Bolivia Que tiene once millones China Hasta el momento En doscientos días De pandemia Tiene Ochenta y cuatro mil Ochocientos cincuenta y un Infectados Con mil Trescientos ochenta y seis Millones Bolivia Con once millones Tiene cien mil Trescientos cuarenta y cuatro Increíble Estamos casi Con dieciséis mil Pacientes Más que China Pero fíjense Los muertos China tiene Para el día de hoy Cuatro mil Seiscientos treinta y cuatro Pacientes fallecidos Y Bolivia Con once millones Cuatro mil Cincuenta y ocho Ya pueden imaginarse Qué es lo que está pasando Y si nos vamos A la tasa de activos China tiene Seiscientos doce Y Bolivia Cincuenta y nueve mil Setecientos noventa y siete Y fíjense Uruguay Doscientos doce Pacientes ¿Qué quiere decir esto? Que en estas últimas dos semanas Hemos estado expuestos Y responsablemente Por una lucha política Y además Una intención deliberada Del anterior gobierno Y del partido Más Porque hay que ser específicos A través de sus testaferros Como la COV Y otras instancias Que han bloqueado el país Y se ha aumentado La tasa de contaminación Que vamos a ver Más adelante ¿Cuáles son las proyecciones Para septiembre Y para octubre? Justamente Que se está dando Cuando la tasa De exponencial De crecimiento De infección Estaba poniéndose plana Otra vez se va a enrectar Por esta actitud Irresponsable Es importante Tomar en cuenta Estos valores No para asustar A la población Sino que como sociedad Para cambiar ¿Cómo es posible Que Cochabamba hoy día Tenga en las calles Seis mil toneladas De basura En putrefacción En plena pandemia No se ha visto En ningún país Del mundo Este comportamiento Mucho menos De que existan Instancias O dirigentes Que bloqueen Los caminos Que impidan La llegada De oxígeno A los hospitales ¿Qué es lo que va a pasar? Va a aumentar Otra vez Se va a poner recta Otra vez Nuestra curva de ascenso Y esto va a perjudicar ¿Cuál es el otro gran problema? Nuestra tasa de letalidad Va a aumentar Porque no tenemos El equipamiento suficiente Y además No tenemos El personal sanitario Que también está diezmado Por esta actitud Irresponsable Porque muchos médicos Y enfermeras Están enfermos Y no están pudiendo Atender a la población ¿Qué debemos hacer Como población? Así es Es el momento En que Bolivia Debe comenzar A tener un comportamiento Estricto Obedeciendo A la sectoría Del Ministerio de Salud Del índice De tasa De contagio De los municipios Que nos va a poder De alguna manera Orientar Organizar Salas situacionales En cada departamento Y hacer de que A través de las fuerzas armadas La policía Se haga un estricto cumplimiento Hemos visto Por ejemplo El ejemplo De países como Uruguay Que no han necesitado Cuarentena ¿Pero por qué? Porque la población Ha sabido responder En forma ordenada Y educada Y además tenía Pero Bolivia No está en condiciones Doctor, permítame por favor Para seguir conversando Sobre este tema Ahora ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Qué es lo que podría pasar En el mes de octubre En el mes de septiembre? ¿Cuántos casos tendríamos? Primero yo te voy a decir En este momento Nosotros Tenemos una tasa De letalidad Muy alta En algunos países En algunos departamentos Pero en La Paz Por ejemplo La tasa de letalidad Es muy baja Inclusive a nivel Sudamérica 1.81 Estamos para el día de hoy Pero tenemos 25 mil infectados Y escúchenme 23 mil pacientes Activos En la ciudad de La Paz El departamento Que tiene En relación a Santa Cruz Que tiene 38 mil Que tiene 11 mil Pacientes activos Pero tiene una tasa De letalidad Pero fíjense Cochabamba 11 mil 359 Y 5 mil La mitad de activos Pero una tasa De letalidad De 732 ¿Qué es lo que va a pasar En nuestro país? No tenemos La capacidad De contención Sanitaria Porque no tenemos Los centros De salud Suficientes El personal No está Debidamente Entonces ¿Qué es lo que pasa? La respuesta es Tratar de evitar La complicación De que ese 5% Llegue a la terapia intensiva Y se dé Si tú me muestras La tabla de proyección Para el día de hoy Ya Estamos hablando Del 16 de agosto O sea De ayer Al 24 de agosto A la próxima semana Teniendo hoy día 11 mil 344 pacientes Con una tasa De letalidad De 4.3 Calculamos Que el crecimiento Exponencial A nivel Bolivia Para el próximo Fin de semana Para el próximo Domingo 24 de agosto Vamos a tener 110 mil pacientes Infectados Con una mortalidad De 4.3 De 4.033 Mi referencia Cochabamba Y estos números Si tú te fijas Los que hice La anterior semana Son exactamente Iguales Porque el comportamiento No ha cambiado Y la exponencia Y el crecimiento Es constante O sea No es que uno sea Adivino Sino que los números En forma epidemiológica Nos dan números Pero fíjate Para el 6 de septiembre Si seguimos Con esa tasa Exponencial Tendríamos 130 mil Pacientes Infectados Y 5.239 fallecidos Y 5.239 fallecidos Con la tasa De letalidad De 4.03 Y si tenemos El cálculo Para el 18 de octubre Esperemos no llegar A esta suma Pero así como Estamos viendo Si puedo asegurar Tendríamos 193 mil Pacientes Confirmados Y 7.777 Fallecidos Si volvemos A la tabla De comparación Con China Habríamos duplicado La tasa De enfermos Infectados A China Que tiene 1.362 millones De habitantes Y en Fallecidos Habríamos duplicado Esa es la reflexión Que queremos hacer Al hacer estos números Y el demostrar De que si no cambiamos Nuestra conducta De frente a esta pandemia Estamos En una catástrofe Sanitaria Y vamos a ser Uno de los países Que con más complicaciones En el continente Porque muchos otros países El caso Ecuador Ya han llegado A contener De alguna manera Porque ha cambiado La actitud De su población En el caso de Colombia Estamos Están también En esa fase De contención Para el día de ayer Argentina También ha manifestado De que A través de un comportamiento Sanitario Adecuado Se puede De alguna manera Contener Obviamente Que la esperanza Es la vacuna Obviamente Que la esperanza Son los antivirales Específicos Y esperemos Que lo único Que podemos Nosotros En este tiempo Es unirnos Como sociedad Doctor Unirnos Al órgano Sector El ministerio Y el gobierno Permítame doctor Por favor A propósito De este tema Y nuestro objetivo No es asustar A la población Sino que El gobierno Las autoridades Estén preparadas Y la misma ciudadanía También con estas Proyecciones Doctor A propósito De la vacuna La vacuna Rusa Y le pido Brevedad Por favor En su respuesta Sería la solución A esta pandemia Usted me habló Hace un momento De un virus Que está mutando ¿Servirá esta vacuna? Indudablemente Las fases De investigación De acuerdo A la declaración De Helsing Tienen que cumplir Sus etapas La vacuna De Oxford Está cumpliendo Las etapas Y la vacuna Rusa Ha simplificado Diríamos Ha saltado Una etapa Y está en la fase Ya de Experimentación Creemos Que de alguna manera Ya está Vacuna Tendría que Contener Principalmente En América Estamos sufriendo Ahora Y pues De esta manera Su aplicación Sería La salvación De este momento El otro tema Es también Lo que rápidamente Se está Haciendo Un antiviral Específico Nosotros tenemos El de Sabir Acá Que está De cierta forma Ayudando A controlar La pandemia Pero El avifavir Que se está produciendo En Rusia Que muy pronto Creo que va a estar En Bolivia Va a poder De alguna manera También ayudar Y paliar esto Pero lo más importante Para nosotros Como país Es de que evitemos La tasa de contagio Ya no podemos romper Nosotros la cadena De contagio Porque hemos entrado En una fase Comunitaria Y lo más triste Es que cuando Esa fase De transmisión Comunitaria No se puede Contener Bajo un comportamiento Social Y responsablemente No sé Si a conocimiento Los dirigentes De la central Obrera Y otros Comandados Por el MAS Han hecho Un comportamiento Estas dos semanas De un Genocidio Con el pueblo De Bolivia Y vamos a ver En el transcurso De las próximas semanas Cómo esta tasa Va a aumentar Bien doctor Y es necesario De que la población Sepa responder Adecuada Y disciplinadamente A partir de hoy Así es Y estar preparados Doctor Aníbal Cruz Le agradezco Por este tiempo Por darnos estos datos Que son importantes Para que la gente Conozca también Lo que está pasando En nuestro país Que tenga un buen día Muchísimas gracias Y muy buenos días Y saludos a todo el país Siete de la mañana Treinta y seis minutos Una pausa Ya volvemos Agradecemos por su compañía Tenemos más información Durante estos meses De pandemia En la provincia Y TENES No se ha registrado Ningún caso positivo De coronavirus Y vamos a hablar Acerca de esta situación Porque son sin duda Buenas noticias Pero también Queremos saber De qué manera Es que se ha llevado adelante Todas las medidas De prevención En este municipio Estamos ya en contacto Directo con el alcalde José Luis Áñez Alcalde del municipio De Magdalena Provincia Y TENES Muy buenos días Nicole Roselo Saludo alcalde ¿Cómo están? Ya muy buenos días Un gusto saludarle Y agradecerle también La entrevista Igualmente alcalde Tenemos entendido Que hasta el momento No se han registrado Casos de coronavirus En esta provincia Sí, es cierto Hasta el momento El municipio de Magdalena De Huacaraj Y de Baure Que son los tres municipios Que integran La provincia Y TENES Tenemos La bendición Del cielo Y el esfuerzo Y la unidad De los pueblos Para haber realizado Un trabajo De organización Un protocolo Establecido Por la parte De salud A nivel municipal Primero Luego ampliado A nivel provincial Que ha permitido Un desplazamiento Un trabajo Donde la comunidad Entera Se ha comprometido En esta lucha De prevención Sobre todo Con el lema Inicial Nadie entra Nadie sale Creemos que Esa ha sido La fuerza Que nos ha permitido Inicialmente Organizarnos El apoyo Público También Cuando esto empezó Fue difícil Para la gente Entender Que había que Adoptar Nuevos cambios Nuevos hábitos Sociales De comportamiento Pero bueno La gente Lo fue entendiendo Y después La gente Fue apoyando A las iniciativas Del comité En un principio Eran rígidas Y duras Entre las medidas Que ustedes Han utilizado Precisamente Para frenar Los casos De coronavirus En esta provincia ¿Cuáles han sido Alcaldes? Cuéntenos Por favor Ya Fundamentalmente Las trancas Hemos trancado Digamos Las fronteras Todas las fronteras La provincia Tiene límites Con el Brasil Tiene límites Con el departamento De Santa Cruz Y acá Con la provincia Mamoré Y cercado A Trinidad Entonces Hemos generado Una serie De trancas Por todos lados Considerando Que también Era época De agua Entonces Era fácil Saber Dónde estaban Los puertos Oficiales De ingreso Entonces Hemos ido Trabajando En esa organización Con las diferentes Comunidades Fronterizas Trabajando Con ellas Involucrando A las comunidades Donde ellas Delataban Los primeros ingresos De personas Que no eran O estaban Retornando A sus lugares Cuando viene El decreto Cuando se lanza El decreto De retorno A las personas Que fueron varadas Durante esta pandemia El municipio Toma una actitud De conversar Con todas las personas Beneficiadas Muy bien Eran de Magdalena Se habló Con todas ellas Las que ya no podían Humanamente quedarse Hicimos una colecta Una campaña Y le enviábamos Pequeñas cantidades De recursos Para que ellas Puedan aguantar Y no ingresar Al municipio Es a través De estas políticas De coordinación De tocar El sentimiento De la gente Que si no hay pandemia No hay el virus En esta región Y ellos vienen De un lugar Donde ya existe Nos ponen en riesgo A la población Entonces Las familias De acá También han apoyado Hablando con ellos Aunque es cierto Que tenemos presión Todavía de la gente Que quiere retornar Hemos hecho un acompañamiento Gradual Si entra una cisterna De combustible Vienen desde la primera Tranca A treinta kilómetros Acompañando a la cisterna Para que el chofer No se baje en el camino Se quede a comprar Alguna fruta Algún producto Y pueda transmitirnos El chofer El chofer llega Acompañado A la comunidad Hace su trabajo Se desinfecta Y lo volvemos a acompañar En una moto En una patrulla Hasta fuera de la jurisdicción Retornando Hacia el municipio Alcalde Ha sido entonces Un trabajo en conjunto Pero sobre todo La población Es que ha ayudado Bastante Para frenar Los casos de coronavirus En este municipio Ahora ¿Cuál es la situación actual? ¿Se continúa en cuarentena En el municipio de Magdalena? ¿O cuál es la situación? Por favor Sí Actualmente Nosotros mantenemos La cuarentena De riesgo medio Y el no ingreso De las personas de afuera Estamos trabajando En el hospital Donde la parte de salud Ha jugado Un papel muy importante Se hizo una clasificación De la salud Aprovechamos un centro Que había medio construido Que era de fiebre hemorrágica Y allá se trasladó Todo lo que era el centro COVID Y el hospital del pueblo El hospital Santa María Magdalena Quedó nomás para todas las patologías Para atenderle a la población Entonces se hizo Digamos como que Médicos y enfermeras Trabajaban en los barrios Había un problema de salud Y ahí lo dirigían O vaya al hospital O si hay algún síntoma De fiebre o algo parecido Al centro COVID Entonces la parte médica Se fue preparando Se capacitó El municipio invirtió En recursos De prevención De protección Y todos los insumos Necesarios para curar La enfermedad Hemos ido trabajando Con ese nivel De organización Dirigida por la parte De salud La gente aún No está llegando Estamos preparando Nos han donado Un respirador Se ha comprado Con aportes Del pueblo Una máquina De anestesiología Donde la parte médica Nos indica Que nos va a hacer Como tres respiradores más Entonces le hemos pedido A la gente Un compás de espera Para que puedan ir entrando De manera ordenada Y gradual Según necesidad Según requerimiento A un centro de aislamiento Y de ahí Ya vamos a ir sacando Para afuera Alcalde Estamos esperando eso Para brindarle Mayor seguridad Al ciudadano De que también La parte médica Va a poder responder Mejor a la salud En caso de que brotara Con uno de ellos El ingreso ¿Cómo hacen con el tema De las pruebas? ¿Hay reactivos? ¿Llegan hasta este municipio Para poder identificar Los casos de coronavirus? Sí Tenemos pruebas Se han comprado pruebas Y En algún momento Se han efectuado Como tres pruebas Solamente tres pruebas Se han hecho Para algunos síntomas parecidos Pero gracias a Dios Dieron negativos Y nunca hubo problema Muy bien Lo importante es que están llegando Entonces las pruebas Si hay reactivos Para finalizar Alcalde Por favor ¿Cuáles son los horarios Que mantiene este municipio Para la salida De las personas? ¿Se está utilizando Correctamente el barbijo O otras medidas De bioseguridad Para hacer las compras Por ejemplo? Sí Nosotros mantenemos Como norma Como norma social Las recomendaciones básicas Que ha hecho la OMS ¿No? El barbijo Tiene carácter obligatorio Personas que andan Sin barbijo Son retenidas Y sancionadas Para ir al comercio Hay que desinfectar Las manos Hay que mantener El distanciamiento Esas son las normas básicas Que son las que nos han recomendado Y tratamos de mantenerla La gente trata De mantenerse En su casa El comercio Funciona Hasta las dos de la tarde Ya a partir de las tres Se muere el pueblo Diríamos así La gente ahora ya sale A realizar sus actividades Económicas Productivas Y a partir de las seis De la tarde Tratamos de que no haya Un alma por las calles Sábado y domingo Igualmente Nadie se mueve El pueblo queda en silencio La gente en casa Y ese tipo de prácticas Nos están ayudando A mantener una disciplina Que si bien es cierto Es dura Pero la gente la va apoyando Y nos va acompañando En este proceso Alcalde Queremos destacar La organización La conciencia De las personas también Que han tomado Muy en cuenta En este municipio Donde ha pasado Varios meses de pandemia Y no se registran Ningún caso De coronavirus Y eso de verdad Es digno de destacar Y esperemos que continúen así El alcalde José Luis Áñez Ha estado conversando Con nosotros En la revista El Día Y le agradecemos Por su compañía Que tenga buen día Ha sido un gusto Poder escucharla Y transmitirle también Al país Esta experiencia Y esta alegría Que ha sido dura Pero gracias a Dios Muchas gracias Gracias a nuestra patrona Santa María Magdalena Hemos tenido la bendición Y la protección del cielo Para estar liberados Gracias alcalde Que sigan cuidándose Que es necesario Para dar al país Más tranquilidad Las buenas noticias También se las compartimos Aquí en la revista El Día Gracias por su compañía Estamos ya con John Guzmán Información en vivo A ver cuéntanos ¿Qué pasa en la asamblea legislativa? ¿Se ha instalado un laboratorio móvil? Así es A partir del día de hoy Te comento Bániga Que se inaugura Este laboratorio Que va a servir Precisamente Uno Por el tema De detección Del COVID Para los funcionarios Senadores Diputados En realidad Y también el personal Que habitualmente Está en la asamblea legislativa Pero los detalles Vamos a dejar Que nos dé el presidente De la cámara baja Presidente por favor Unos detalles Que el día de hoy Se inaugura Y no solamente Para pruebas COVID Bueno querido John Un saludo cordial A quienes nos están viendo Por este canal Tan importante De nuestro país Para que se informe La cámara de diputados Ya no puede seguir Cruzado de brazos Frente a todo Lo que sucede En nuestro país Realmente Una desatención Total En cuanto a salud En los principales Nosocomios En nuestro territorio nacional Viendo también El maltrato Que sufrimos Los parlamentarios Porque no hay Siquiera Donde podernos Ir a hacer Ver En el caso Que uno sufra El COVID Porque somos rechazados Yo quiero denunciar Esa situación Hemos decidido Con nuestros propios Aportes Con nuestro propio dinero Sin pedirle Nada a nadie Hacer este trabajo De incorporar Nuestro propio laboratorio Este laboratorio Va a cumplir Cuatro funciones Va a ser Análisis médicos De los triglicéridos Va a ser Análisis médicos De creatina Va a ser Análisis médicos Del colesterol Y sobre todo Va a ser Tomas de muestras Del COVID Para los parlamentarios Para los funcionarios Y por ende También para los hermanos Periodistas Que también Están bajo el peligro De poder adquirir Esta enfermedad Tenemos nosotros Un brazo social Que está a la cabeza De la doctora Karen Lima Nuestra directora De bienestar social Quien también Va a hacer análisis De algunos casos Sabemos Que hay mucha gente Pobre Que no puede Ni comprarse un pan A esa gente Vamos a también Atenderles de manera Gratuita Presidente Cuenta es la inversión En torno a este laboratorio Más de 26 mil Bolivianos Estamos invirtiendo En lo que es solamente La compra del equipo Ya los insumos Es otro gasto Que seguramente Ya nos van a dar El informe correspondiente Pero lo importante Es que empiece a funcionar Al margen de este laboratorio Que a partir de ahí Funciona Ya tenemos aquí El personal Garantizado Está el doctor Cristian Calle Que es el bioquímico Dos consultorios Nos vamos a poner Al servicio De la población Y al servicio De los compañeros Y compañeras Muy bien Ahí está entonces Bania Tú puedes observar Todo el equipo Que se tiene Y se ha adquirido Por parte de la Cámara De Diputados Con una inversión De más de 26 mil Bolivianos Y que a partir Del día de hoy No solamente va a ser Para los de la Asamblea Señal Se va a hacer análisis Para gente Que no tenga recursos Se puede hacer incluso La prueba del COVID A partir del día de hoy Bania Bien Vamos a ver Cómo va evolucionando Justamente este laboratorio Donde se van a realizar Estas pruebas de COVID Ha sido instalado En la Cámara de Diputados Con financiamiento Con recursos De los propios asambleístas Según ha dicho El presidente De esta instancia Gracias John Guzmán Claro que sí Valentina Vamos ahora Hasta Cochabamba Porque todavía Persiste la acumulación De toneladas de basura Estamos ya con Martín Colque Martín ¿Cuándo se va a recoger Estos residuos? Bueno Quiero mostrarles Cómo todavía El problema de la basura Persiste en Cochabamba La cantidad que existe También de desechos Acumulados Estamos cerca Del mercado Calatayud Y esta es solamente Una muestra De lo que ocurre En los otros mercados En la zona de la cancha Por ejemplo En el mercado Santa Bárbara Por mencionar algunos Y varias calles De la ciudad Que se encuentran Todavía con basura Y es que el conflicto De el ingreso al botadero No se ha suspendido A pesar de que los bloqueos Han cesado también La pasada semana ya Hay que remarcar Que los vecinos De esta zona Insisten en que Se los beneficie Con algunos elementos Como por ejemplo Dotación de agua potable Un horno crematorio Específico para su cementerio Entre otros Y persisten En el bloqueo Al ingreso A los esfuerzos De la gobernación De la pasada semana No han tenido De la pasada jornada Más bien No han sido Lo suficientemente efectivos Y no se han confirmado Desde ENSA Que el ingreso De los carros basureros Continúa interrumpido Al botadero de Caracara Qué lamentable Ver estas imágenes Ocho mil toneladas De basura Acumuladas en este momento En Cochabamba Ojalá que la solución Llegue pronto a esta ciudad Hay más en Alía Y volvimos de darle comida A los peluditos Nos acordamos San Roque Festejamos el viernes Y volvemos a festejar Hoy día lunes Esta vez nos vemos Y cerquita Por el centro Vamos a ir primero Por la San Francisco Que nos hemos encontrado Con el perrito Excelsior Excelsior Exactamente Es un perrito Exactamente De la plaza de San Francisco Que les acompaña A los lustrabotas A los lustrabotas Y le han dicho Excelsior Y el otro día Medio tímido El Excelsior Luego nos vemos Y por el mercado Lanza Que hemos encontrado Una rubiecita Bien bonita Bien tímida Súper tímida Bastante tímida Ese que estamos viendo En pantallas Se llama Scotty Por ejemplo Este es en la comercio Y es el que les acompaña A las señoras A las vendedoras Todas las mañanas Y va a darle Su grata compañía Y las caseritas Más bien ahí Lo tienen bien Es Ha comido rico Le he dicho Cómo estaba la comida El Manolo Rico Guau 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 Me he dicho Así es Pero no era el único Tampoco En la comercio Estaba el negrito ¿No? Así es Así es Por ejemplo En la Los perritos Que acompañan A los señores policías De la UTOB El negrito Estopín Hay bastantes perritos Pero ojo No es nada difícil No es nada Por ejemplo Este es Estopín No es nada difícil No es nada caro No es moroso Háganlo ustedes en casa Hagan una ollita Reúnanse entre vecinos Hagan como una olla común Pero para los perritos De su zona Van a ver que ellos Les van a llenar de bendiciones Porque les están llenando La pancita Un día Les están facilitando Un día de tener que buscar Un poco de comida Para subsistir Y si pueden adoptarlos mejor Así ya no Van a tener problemas Con el frío La lluvia Porque dan pena Ahora Vamos a recalcar Estos perritos Que hemos visto Las caseritas También Un fuerte aplauso Para las caseritas Para los policías Para los lustrabotas Que a veces Ni siquiera tienen para ellos Y están dando De verdad En serio Me han roto el corazón Así que Feliz San Roque No solamente nos acordamos Este tiempo No solo este tiempo Nos vamos a acordar de ellos ¿Ya? Todos los días Todos los días Ya sabe usted Señor en casa Tú también puedes Y si tú lo haces Etiquétanos Con el hashtag Tú también puedes La revista al día Y vas a ver Que vamos a crear Una gran comunidad Animalista Animalover Como quieras llamarlo Pero hagamos felices A los perros Y quiero ver también Sus ojos con sus perros Voy a ver si están bien alimentados O no Somos animalovers O sea Amo a los perros Tenemos un poco más de sopita Que yo me voy a encargar Todo el día de darles más comida Ay, estás diciendo hermano Te voy a controlar Que no des Te voy a enojar La olla va a llegar vacía Ya Richard, ¿qué tenemos contigo? Atención porque en este momento El Servicio Departamental de Salud De La Paz Está actualizando los datos De coronavirus Escuchemos a su director Siete muchas preguntas Relacionadas con el tema De salud mental Con lo cual pretendemos llegar A las familias Y a las personas A través de nuestra unidad De salud mental Del Servicio Departamental de Salud La licenciada de Xiomara Yo creo que esto va a ser muy importante Yo creo que esto va a ser muy importante Como un apoyo fundamentalmente Para el tema psicológico De las familias Y de las personas Referidas a los diagnósticos Referidas a los duelos Y al acompañamiento psicológico Que queremos dar A nuestra población Finalmente Referirme a la situación De los hospitales Hemos fortalecido Las redes COVID Y las redes no COVID En el entendido de que Las patologías Fuera del tema COVID También tienen que ser evaluadas Y manejadas Y en este sentido Ante La necesidad que tenemos De hacer una desinfección De alto nivel Del hospital de la mujer Estamos estableciendo A las diez y media Un convenio Con tres hospitales Privados Que nos apoyen En el tema Materno y vacío Muy bien Hemos escuchado Al director del CDC El doctor Ramiro Narváez Con relación A este análisis Epidemiológico Que se hace Sobre el coronavirus En La Paz Donde los casos Lamentablemente Van en ases Vamos a revisar Nuestras redes sociales Facebook Porque nos han enviado Videos muy atractivos A ver Quieren ver Quieren ver Acompáñenme Ahí tenemos Por ejemplo A Valeria Le vamos a poner Play a su gatito Que es lo que hace el gatito Ah mira Lusito Que fotogénico Me parece Al gatito De Manolo También Así bien fotogénico Lucerito Él es Félix Su hermoso cachorrito A ver Vamos a ver Damos play Le van a hacer bailar Ah mira Que hermoso Eso Dale su croqueta Mira dale Eso Tenemos más videitos Ahí está el video De Diana De su Dulce Se llama Su hijita Dice De cuatro patas A ver Mira ese chuy Parece de peluche Mira hermano Parece de peluche Que linda Miran Sacando la ley Siguiente video Vamos a ver De quien se trata Se trata de Manuel Y Lucas Y Luna A ver Furia de titanes Es eso Mira 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 Pero no 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 se No se lastima Por favor Tenemos más videos De Ferreira Y Bon Ay está perdida Más de un año A ver si pueden Por favor Encontrarla A Lila Ella es Lila Se perdió el 24 de julio Del 2019 Más de un año Si sabe Oh miro Lila Volve a tu casa Por favor Y a quienes tengan A Lila Devuélvanla Por favor Tenemos más videitos De Victoria Rabito Ah Rabito Yo leí Carlitz A ver Mira Cómo participa En la clase De educación física Él es un flojo No participa Le está viendo ahí Entrenar Todo Parece Aquí no voy a dar nombres A mí A mi Carl Calfer Mi hermoso Salvador Dueño de nuestros corazones Le damos Play A ver Ahí Fotogénico Ahí Mira Tenemos más Adiós Miren este Este es Snoopy Mira Va a resbalar Creo Es foto Mira Mira No es video Es video Mira 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 lo que hace Y Ah Mira Qué capo Qué lindo Tenemos a Elizabeth También Y su perrita Phoebe Es vegetariana Tiene complejo De conejo Ahí Mira Es que es una perrita Fit Muchísimas gracias De verdad A todos A todos los que nos han enviado Sus fotografías Sus videos Yo he visto tus fotos De tu perrita Enamorada Así que mira Sí Sí señor Bueno Gracias Carlitos Gracias a vos hermano Santa Cruz de la Sierra Hasta mañana Gracias Bienvenida Bania Bienvenida Hermana Chao Bania Chao Carlitos Nos despedimos a todo el país Quiero agradecer Nicol A todas las personas Que han mandado sus fotografías Estuve respondiendo Algunos mensajes Bueno Le mandamos un beso A todo Bolivia Gracias por compartir Con nosotros Esta mañana Tenemos más información Bania Bienvenida Gracias De verdad que le iría Tenerte nuevamente en casa Bendiciones Gracias Nicol Chao Bolivia Buenos días Todas las mañanas Que entra por mi ventana El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días De alegría Buenos días Al amor Buenos días A la vida Menos días De no sol Moderate De no sol De no sol Personas De no sol ¿Tenés De no sol Los años De no sol De no sol Gracias.